los cuatro complementos de batman las llantas, el chasis la armadura de alguna otra manera acá están los desarmadores y una parte de las llantas entonces vamos a me parece que son de goma es plástico y metal en las partes pero si pesa en este caso se utiliza para este lado se utilizan los hornillos son dos tornillos más largos entonces se ajusta lo máximo posible vas a demorar un poco pero lo de acá si me han quedado fijos no los he cortado porque creo que he leído a algunas personas que lo han cortado y acá bueno me ha quedado un poco suelto pero bueno nada del otro mundo en realidad ya lo ajusté lo más que he podido en esta parte de acá y luego las llantas son así son dos llantas dos, bueno un par son los pequeños los pequeños los pequeños van a ir adelante y los más grandes atrás tienes que jugar con el tema de las puestas la cuestión es que te quede así suavecita ¿no? lo haces lo giras así y te gira así de esa manera igual acá acá bueno acá me ha quedado mejor voy a más la cuestión es que te queda así un poco suave para que el vehículo se pueda desplazar bueno una vez que has puesto esto junto con esto ehh bueno pones esto de acá que es esto de acá de esta manera así acá encima nada más ahí encima y ah no primero es este de acá es esta figura de acá la pone acá encima ahí y luego esta figura de acá así de esa manera que esto lo ponen al último a pesar de lo que de lo que diga el manual así de esta manera ya entonces una vez que ya tienes prácticamente ya armado todo recién le vas a poner esto de acá el chasis el chasis recién vas a poner el chasis encima así de esa manera ehh bueno después de varios intentos este es el que el desineador que viene por defecto y este es el que yo tengo ya al final les cambié este de acá el que viene no sirve yo tengo ahí en las herramientas que tengo uno más grande y se me hizo mucho más fácil poder ajustar todo así que les recomiendo que utilicen un desarmador más grande para poder fijar todo y no estar cortado ni esas cosas así que queda bien fijo ahora sí luego de esto como les había indicado colocamos las llantas y la cosa es que las llantas estén así sueltas ¿no? de esa manera así sueltas bueno se pone esto de acá que ya les había mostrado y luego esto acá encima así así y luego de esto ya procedemos a cerrar el chasis así de esta manera primero vamos ajustando esta parte de acá de adelante para no tener problemas se me hace un poco difícil mira ahora sí yo primero los estoy ajustando ligeramente yo primero los estoy ajustando ligeramente solamente los ajusto ligeramente para luego ya poder agarrarlo bien y poder ajustarlo correctamente porque no quiero que se rompa alguna, alguno de sus accesorios vamos a ver ajustamos acá ahora ahí está ya ajustó sigue ajustando hasta ahí lo vamos a ver acá le falta un poco ajustar más y ahora sí ahí ya quedó ahí ya quedó bien ajustado no se mueve nada luego podemos empezar acá con el medio bueno yo creo que ya iría poniendo esas partes de acá a ver creo que esta de este lado sí se ve mejor mira si se ve acá ahí está si no sabes decirlo si no sabes decirlo cántalo así se engancha así de esa manera ya y por el otro lado de la misma forma ya entonces quedaría así quedaría así no sé si se puede se puede ver entonces para no tener para que no se esté saliendo esta parte de acá arriba vamos a darle una ajustada ligera nada más ponemos los tornillos le damos una ajustada ligera nada más al menos para que los tornillos fijen está bien pero se me hace un poco difícil porque son unos tornillos tan pequeños y para ver que soy torpe con las manualidades bueno ya lo estoy ajustando para que quede bien fijo vamos a ajustar acá de una vez ahí ya quedó fijo acá me faltaba el medio nada más volver a ajustar y seguimos ajustando acá falta ajustar un poco más ahí como que ya quedó ahí ya quedó y ya está ha quedado fijo todo bien y ya tenemos nuestro batimóvil armado como se puede ver si es considerablemente bueno si es grande en realidad es un poquito más grande que el mío es de 1.24 si no me equivoco la escala y si es muy bonito es muy bonito no me puedo quejar el único detalle que me tomó un poco más de tiempo era el armado por el tema de que este desarmador que viene con con el paquete y todo no sirve en realidad no sirve tienes que tener un desarmador mucho más grande más grueso de esa manera se te hace recontra fácil poder este poder poder armarlo y bueno creo que ya todo el mundo sabe que el capot mejor dicho de esta parte se alza solamente hay que meterle un poco de uña hay que meterle de esa manera está muy bonito muy bonito vale la pena yo solamente voy a coleccionar los dos primeros que es este más el tanque el acróbata son los únicos que me interesan en realidad ahí les dejo ya saben un desarmador más grueso más grande para que puedan hacerlo de manera fácil y no corten los tornillos que por ahí he visto que lo han estado haciendo un desarmador rock y no corten en radio si no